Bueno, fue un inicio complejo como cualquier otra institución, como nos ha tocado vivir a todos en este tiempo. Nosotros empezamos recién el año académico, las clases efectivamente, bajo esta nueva modalidad virtual, una modalidad también compleja para todo el cuerpo docente y el estudiante también, el 15 de abril. ¿No? Nosotros empezamos por calendario el 15 de abril, fue un inicio flexible, paulatino, flexible en términos de tiempo, en términos de contenidos, en términos de propuestas. Y bueno, con muchas preocupaciones frente a lo nuevo, frente al contexto, lo primero que nosotros hicimos fue un relevamiento, que entiendo también es una cuestión compartida por otras instituciones, relevamiento de casos en función al acceso de las nuevas tecnologías, y accesibilidad, tanto en el estudiantado como en el cuerpo docente, porque de eso dependía la construcción del vínculo pedagógico. Bueno, tenemos casos específicos, tenemos casos de, a ver, hay estudiantes que no tienen computadora, y bueno, es importante en función también de que es otro tipo de tiempo y estudio, ¿no? Y es necesario también ese dispositivo. ¿En esos casos en particular, Cecilia, hay alternativas, digamos, como para llegar al estudiante de alguna manera? Mirá, nosotros lo que, el porcentaje de los estudiantes que no tienen computadora ingresantes, hasta ahora hicimos un relevamiento de los ingresantes, el instituto los puede cubrir, diríamos, con computadoras que tienen en disponibilidad. Hasta ahora lo estamos cubriendo de esa manera. Estamos terminando de hacer el relevamiento, lo que no implica que tengan conectividad, me explico. Tienen el dispositivo, hay que evaluar la posibilidad de conectividad. Y estamos haciendo un relevamiento de los estudiantes que ya están incursados, porque, bueno, la idea es que ningún estudiante que no tenga acceso a las tecnologías pueda quedar excluido, ¿no?, de este inicio. Exacto, exacto. Y, bueno, y como te digo, ¿no?, estar primero con un termómetro muy fuerte, anímico, personal, porque el docente trabaja en su casa no solo, sino con su casa, en su casa y con los miembros de su casa, lo que implica también, bueno, ciertas condiciones subjetivas y materiales de trabajo que no es lo mismo que estar en una escuela. Entonces, eso influye y nos atraviesa a todos. Entonces, bueno, en principio es llevar tranquilidad tanto a los estudiantes y a los docentes para no reproducir. Se trata de, es algo complejo, ¿eh? Sí. Es porque es nuevo, porque nos habita, nos aborda y en muchas ocasiones nos desborda también. Sí. Pero, bueno, se trata de no reproducir la presencialidad, ¿viste? Entonces, a veces los docentes caemos en la reproducción de ese registro que tiene que ver con nuestro físico, nuestro trabajo, y sobrecargamos a la familia y a los estudiantes. Entonces, hay que tener ese termómetro justo de no sobrecargarnos a nosotros mismos ni a nuestros estudiantes sin poder tener, a ver, certeza de ese proceso porque no lo vemos, diríamos, ¿no? El proceso de avance de los estudiantes no es tan visible. Exacto. Ustedes, Cecilia, cuentan a lo mejor con un beneficio que es que este nivel, por las edades de los estudiantes, tienen como cierta independencia, ¿no? A la hora de este trabajo desde el año. Sí, 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 sí. Sí, quizás en lo que se depende, la dependencia sería encontrar un momento y un lugar adecuado para estudiar, ¿no? Pero, bueno, existe cierta autonomía en el aprendizaje, lo cual juega, bueno, es un plus. Lo que la mayoría de los estudiantes nos manifiestan es que ellos sienten la posibilidad de vincularse con la tecnología desde otro lugar, ¿no? Como desde un lugar más vinculado al conocimiento, ¿no? Y no solo al Instagram o al Facebook de la socialización, ¿no? Entonces, en ese sentido, ellos tienen una empatía muy fuerte, como la mayoría de los estudiantes. Pero, bueno, el contexto sigue siendo un contexto, bueno, ¿no? De crisis. ¿Constituye para ustedes como institución una debilidad, si se puede llamar de esa manera, digamos, la capacitación del docente en relación al manejo de las nuevas tecnologías? ¿O, digamos, ustedes como institución a través de estos años han incursionado en el aprendizaje sobre la utilización de las TICs, sobre poder implementar estos recursos en las diferentes carreras que proponen? Bueno, te voy a contestar a partir de dos líneas. La primera es que nosotros como institución ya tenemos como ventaja un campus, un campus virtual. O sea, que no tenemos que estar inventando nada. Ya tenemos una plataforma hace años y, en paralelo, coexiste esta propuesta de la virtualidad y la presencialidad, ¿no? Siempre se ha usado el campus como referencia, ¿no? Como soporte. Siempre fue soporte y fue complemento a la presencialidad. Por supuesto, la formación docente es básicamente presencial. No hay una fortaleza en los dispositivos, pero hay, bueno, bueno, hay apertura, hay disponibilidad. Bueno, es un camino, diríamos, ¿no? Es un camino que empezamos a iniciar débilmente, muy débilmente, pero que, bueno, esto nos ha acelerado algunos procesos. No es la fortaleza en la formación docente el recurso de las nuevas tecnologías, entiendo yo, en ningún nivel. Pero, bueno, nosotros ya tenemos esos dispositivos que otros niveles lo han tenido que generar. Claro. ¿Qué matrícula están teniendo hoy por hoy en el instituto? ¿General? Sí, general. Y nosotros tenemos cursos, no son masivos, tendremos 20, 25 y 30 estudiantes por, digo, por curso. En cada uno de las carreras. Sí, sí, sí. No es un, no estamos hablando de masividad, diríamos. Bien. Pero la matrícula es buena, sí. ¿Pudieron hacer una apertura de todas las propuestas académicas que tiene el instituto? Sí, 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 sí. Hemos, sí, 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 sí. Bien. Sí, en forma virtual y en forma progresiva, salvo el tercer año de lengua, que es un tercer año que se está abriendo y que nos faltarían algunas asignaturas, pero eso depende ya de horas que tenemos que recibir del Ministerio de Educación. Bien. ¿Qué va a pasar con aquellos estudiantes que por ahí tenían materias para rendir en relación a esto, ¿no? A la calificación y a lo que va a ser paso a paso, de alguna manera, la promoción de algunas materias. Y eso es un tema complejo que todavía no está, no hay, a ver, directivas legales desde el Ministerio que puedan, que nos habiliten hoy a sostener una práctica evaluativa en la modalidad virtual. O sea, los alumnos que le han quedado exámenes pendientes empiezan a cursar de manera condicional, pero todavía legalmente no tenemos ninguna estructura, ningún decreto, ninguna circular, que nos avale a realizar prácticas evaluativas bajo esta modalidad. Sí hay experiencias de ciertos coloquios, sé que han iniciado algunas experiencias, algunos institutos, porque si bien todavía no tenemos nada normativo, hay como una, como que se promueve experiencias innovadoras bajo esta modalidad. Exacto. O sea, yo creo que, bueno, eso es una cuestión de tiempo. Hay una propuesta desde el Ministerio también, que si el Consejo Académico de cada institución lo permite y lo avala, se pueden generar ese tipo de experiencias. Así que hay institutos que se han animado y han empezado a tomar sus evaluaciones, que me parece bien. El problema es que al hacerlo como una propuesta masiva, diríamos, tenemos que tener la certeza de que el estudiante pueda tener una computadora para ser evaluado, ¿me explico? Claro. Entonces, por eso hay todavía institutos que están esperando, como nuestro caso, esperando la presencialidad, hasta tanto no tengamos los datos un poco más certeros de la disponibilidad de los estudiantes en relación al acceso de las tecnologías, ¿no? Exacto. Y bueno, y de alguna manera también se reprogramará esa agenda desde la presencialidad, sobre todo en las carreras que necesitan vincularse con otras instituciones, para cuando esto vuelva a la normalidad o ya para el ciclo de 2021, ¿no? Sí, sí, lo que nosotros vamos informando es la reprogramación de todas, y la postergación y reprogramación de mesas de exámenes. Ningún estudiante pierde un turno, ningún estudiante pierde su derecho, sino todo se reprograma y todo se pospone. Ese es un poco el, bueno, las nuevas condiciones. En esto de lo nuevo hay que resguardar también el derecho de la trayectoria de cada estudiante. Exacto.